Fue mi primera experiencia en lo que fue el evento del serial de trail de Golden Trail y también fue prácticamente mi debut en lo que es la ultradistancia, fue mi segundo K que hago en lo que llevo de mis 5 años de trayectoria deportiva. Pues la ruta cumple con todas las expectativas que yo me imaginaba, veía fotos, videos, entonces la ruta fue muy padre. El desnivel positivo de altimetría que tenía era lo suficiente como para respetar esa carrera. Yo vengo entrenando de lo que es la región de Papaloapan, de Mascal, Oaxaca. Entonces ahí estoy a 30 metros sobre el nivel del mar. Entonces la humedad es bastante fuerte. Hay veces que las temperaturas en el día están llegando a lo que son 45, 50 grados. Entonces por la noche la gente dice que baja, pero baja a 30 grados. Entonces es bastante fuerte todavía para mí. Para llegar a un evento que tenía bastante subida. Y aparte era un clima totalmente diferente. Al inicio sí me sentía como que un poco presionado por la altura, por la subida. Lo único que no me favoreció, que no me gustó del evento, es de que estuvimos saliendo por bloques de tiempo. Cada hit estuvo saliendo de 10 minutos. Entonces yo salí 30 minutos después del primer hit. Y pues sí como que te va rompiendo la barrera del ritmo de carrera y la cuestión de planificación que lleva uno para el evento. A la ruta yo la considero una ruta totalmente completa. Tiene de todo. Hablando de una carrera de ultradistancia, de montaña. Tiene río, tiene subida, tiene bajada, tiene sus partes que se corren bien en lo que es la meseta de los puntos más altos. Se atravesaron cascadas, paisajes increíbles. Eso es magnífico. La marcación es muy buena. Debo de reconocer que yo perdí parte de noción por centrarme en el grupo puntero en el que iba. Pero la marcación fue buena. Entonces, base a la hidratación, yo creo que sí les faltó un poquito de logística. Al inicio, los dos primeros abastecimientos muy buenos. Pero al inicio de la carrera, como lo menciono, estuvimos saliendo por hits. Los corredores que van en la parte de enfrente o los que vamos en esos bloques, pues consumimos esa parte y hay veces que dejamos sin abastecimiento a los corredores que vienen atrás. Sí, hay bastantes deportistas que realmente admiro, me apasionan lo que hacen y me llena de emoción bastante por la cuestión de que creo que compartimos el mismo espíritu deportivo y creo que todos llevamos la misma finalidad o tenemos el mismo sueño. Entonces, uno de ellos es Juan Carlos Carrera, su hermano Júpiter, y no se diga de los oaxaqueños, Larria Espinosa, Abraham Hernández. Entonces, son corredores que han puesto el nombre de Oaxaca en alto. Siempre he dicho que los retos siempre debe de haber una preparación y tomar los objetivos con responsabilidad. Y yo creo que ellos ya han tenido este gran nivel competitivo, es porque han sido disciplinados, han tenido un buen entrenamiento, una buena preparación. Entonces, sí, en lo personal hay mucho que mejorar, pero pues, como lo menciono, apenas estoy aprendiendo de lo que es la ultradistancia. Entonces, yo creo que mi vida deportiva de lo que es la ultradistancia apenas se está iniciando y pues me sentí muy cómodo durante la carrera, a pesar de que terminé haciendo 13 kilómetros de más. Terminé en óptimas condiciones, incluso, o sea, checando los parciales, el kilómetro 50 yo lo pasé en 6 horas. Entonces, creo que con ese tiempo fácil pude haberme colocado en el top 20 de lo que fue la carrera. Entonces, también tengo entendido que la mayoría de competidores, que son muy buenos, llevaban esa misma preparación. Incluso Juan Carlos Carrera casi no hace tanta distancia. Igual habrán, creo que es su primer 50K que él realiza. Nuevamente quiero agradecer a la empresa de Wax Sport por la confianza que han depositado hacia mi persona, a mi club, Club Okami. ¡Gracias!